Hola de nuevo a todos, otra vez aquí en la cocina de Jordaco 75 Mirad, hoy tenemos un platito de temporada Ahora que ha acabado septiembre, empieza octubre ya Dice que es lo que salen ahora, pues son las setas Y como setas me han traído unos amigos míos Me han traído unos robellones y un poquito de seps Que cogieron Y con eso vamos a hacer un platito hoy estupendo Hoy vamos a hacer un arroz montañés Ya os presento todos los ingredientes que vamos a utilizar Y vamos a hacer un arroz estupendo Un arroz de temporada Venga, dejadme que os lo presente Mirad, para el arroz montañés ¿Veis? Los amigos míos que me han traído unos robellones Que ya saltearon un poquito para poder congelarlos Si los queréis Lo limpiáis bien, sin agua Un poquito con un cepillito Le quitáis la tierra y entonces lo salteáis un poquito Con un poquito de aceite, nada, levemente Y lo podéis congelar después Y tenéis ahí robellones para cuando queráis sacarlos Y mirad Con esto vamos a hacer Con el arroz montañés que vamos a usar Medio conejo Troceado Para cuatro personas, ¿eh? Unas costillas troceadas Unas butifarras o salchichas Que vamos también a cortar a trozos Un poco de panceta Un poco de secreto ibérico Que voy a usar Y tenemos Un litro de caldo Un vaso de vino blanco Una cebolla Trocitos pequeños Un pimiento también Trocitos muy pequeños Un par de tomates grandes Rallados Dos ardientes de ajo Y cuatro cazos de arroz Vamos a usar un cazo de arroz por pesado Un cazo de esos del cocido Del caldo Lo llenáis de arroz Cuatro Y entonces el doble de caldo ¿Vale? Doble y un poquito más Que vamos a utilizar Y vamos a utilizar unas hierbas Como vamos a utilizar Romero Tomillo Sal y pimienta Y por supuesto Aceite de oliva virgen ¿Vale? Con todo eso vamos a hacer Un arroz montañés Y también vamos a utilizar Que se me ha olvidado deciros Un poquito de carne de ñora O un par de ñoras Un par de ñoras pequeñas O un pimiento choricero Que cogéis y dejáis en remojo Y le saquéis la carne Y lo utilizaremos Que no tenéis esto O lo queréis utilizar Una cucharada de pimentón dulce Y también Os hace el mismo apaño ¿Vale? Yo lo que pasa es que tengo esto Y así lo gasto Y lo utilizamos Que también dará mucho sabor Si no Ya sabéis Pimentón dulce Bueno mirad Vamos a empezar Con el arroz montañés ¿Vale? Mirad He puesto a calentar el caldo Que como os he dicho 8 cazitos No 8 o 10 cazitos Hay cazos de estos He cogido He echado cuervo de arroz Vamos a poner el doble de caldo Con un poco más O sea unos 10 cazos ¿Vale? Siempre pongo un poquito más Porque ahora cuando empiece a hervir Evaporará un poquito ¿Vale? Que después los cazos Los podéis calcular en vasos Si queréis Los echáis en un vasito Y entonces los calculáis por vasos O con la jarra por cantidad Esta la vamos a ver La pallera bien calentita Y lo primero que vamos a hacer Un buen chorreón de aceite de oliva Y vamos a dolar la carne Mirad Aquí tenemos el medio conejito ¿Vale? Vamos a salpimentar la carne primero A ver Un poquito de sal Lo movemos Y aquí igual Mirad He cortado la panceta Están las costillas cortadas Las salchichas O butifarra Como queráis Cortada El secreto también cortado A dados Y la panceta ¿Vale? Porque así después Será más apetecible en boca Cogeréis arroz con la seta Cuchara de carne No tenéis que estar sacando Trocitos de carne Ni nada ¿Vale? Mirad Esto está calentito Vamos a empezar a sellar La carne Vamos a añadir la panceta Las cosquillas El secreto Y las salchichas Y todo esto Le vamos a dar un buen dorado Y ahora le voy a echar La pimienta Que no le voy a echar Y aquí tenemos la pimienta Hoy vamos a comer un plato Bueno, bueno, bueno Típico de temporada La temporada de las setas Que han empezado ya Para que le guste Yo he empezado ahora A ir a buscar setas No conozco mucho Son los robellones Las trompetas Cuatro cositas ¿Vale? Pero me está gustando Lo único que no me gusta de eso Es el madrugú Que tenéis que pegar Para poder llegar a los sitios Si no, no vale la pena Pero Después compensa Cuando cruces algo Y lo puedes cocinar Como ahora Compensa Y entonces También Vamos a utilizar Ya veis Carne de cerdo Vamos a utilizar Pollo, conejo Ya yo creo que conejo Con la pantelita y detrás Que representa Así un poquito De montaña El secreto Que está Muy bueno así Sobre todo La grasita Que tiene la carne Que ya suelta Estará muy bien Vamos a dejarlo Que se doren Un poquito Y me voy a marear mucho Que ya me estaba pasando De tremeando Para que dores Y mientras se calienta el cambio ¿Vale? Dejadme que siga Con la carne Y seguimos Bueno, mirad ¿Veis? La carne va cogiendo Un colostito doradito Lo dejado Lo dejado que se selle Con una cara Y ahora vamos a ir dorando Y ahí se selle Con la otra Mirad La salchicha Como se va dorando Nuestro conejo Las costillitas La panceta Esto va a estar espectacular Yo no he quitado La corteza La panceta Porque a nosotros Nos gusta Así Que se quede un poquito Doradita Y nos gusta Pero si queréis Para no encontrar Eso que después Cortáis el morder Se lo podéis cortar Antes de cortar La trozo Le quitáis la tira De esta tirita Que tiene Mirad Esta tirita durita Se la podéis quitar Y ya está ¿Vale? Entonces después El bocado Será más pobre Si queréis Cuando echáis la carne Le podéis echar Un par de dientes Le pegáis Un porracito Y le echéis Un par de dientes Que también ponga sabor Yo no se lo he echado Porque el sofrito Ya la tiene el ajo ¿Vale? Pero que si queréis Le dará un aroma Muy bueno a la carne Y un sabor Que después Ya habrá cogido El aceite ¿Vale? Voy a eliminar La carne Y la apartamos Para hacer El sofrito De nuestro arroz Esto va calentando Bueno Mirad Ya tenemos La carne doradita Y selladita Esto se va a terminar De coger también Con el caldo Yo la voy a retirar ¿Vale? Entonces vamos a Vamos a ir retirándola Y aquí en este mismo aceite Vamos a hacer Nuestro sofrito Y así no me llevo El aceite Salta no me diría a mí Esta carne Con una salsita No entraría sola Vamos Sacarle más tostadita Bien regogadita Así con ajíquitos Un buen alioli Con unos panos Tostaditos Pan de ese De payés Tostadito Vamos Debería un almuerzo Tremendo Bueno Y tenemos La mioquilla de carne Que no voy a hacer Espesante Pero bueno Está bien ¿Vale? Entonces esto Ya volvemos caliente El caldo Yo lo voy a apagar Para que si no se me va a poner Y aquí vamos a echar Pues mirad Vamos a echar la cebollita ¿Vale? La cebollita El pimiento verde Todos los trocitos pequeños ¿Eh? Para que así Después se nos deshaga bien Vamos a echar el ajito Le damos un ratito El ajo picadito Y todo esto ahora Lo vamos a arreglar Voy a bajar el fuego Porque quiero que se los poche Bien, bien, bien Y suavemente Y tranquilo Puede que estemos 20 minutos 25 media horas ¿Vale? Porque lo que queremos Es que se vaya pochando bien Y cogerá un color oscuro Que vemos que se seca mucho Y se nos va a pegar Antes de que se nos pegue Irámos incorporando Un poquito de caldo O un poquito de agua ¿Vale? Porque le daremos un color oscuro Que es visto En una receta Y con ese color oscuro Le daremos El color ese oscurito De arroz montañés Que queda espectacular Ese tono oscuro De arroz Ahora mientras esto va pochando Lo que voy a hacer Voy a lavar el arroz Que luego lo incorporaremos aquí Y lo saltaremos Antes de añadirle el caldo ¿Vale? Bien Voy a a ojar el fuego Y voy a lavar el arroz Bueno, mirad ¿Veis? Vamos removiendo Vamos removiendo Que vaya soltando Toda su agua Y se nos vaya Dorando las verduritas ¿Vale? No queremos que se queme Ni que se nos pegue Si veis que se van a pegar Añadís un poquito de caldo De agua ¿Vale? Y seguís Y seguís Y seguís Que se nos coche Y se nos haga muy menudito Muy tostadito ¿Vale? O sea, muy negrito Y ya veréis ¿Veis? He lavado el arroz Para quitarle el almidón Y después lo saltearemos Así haremos Que el arroz También se nos quede Un poco sueltecito Que no se nos quede Apelmazado ¿Vale? Vamos a echarle Un poquito de sal Y así haremos Que suelte antes El agua Se cocine antes Un poquito de sal Y pimienta Salpimentamos casi todo Bueno, mirad ¿Veis? Está cogiendo ese color Doradito Doradito Y se va Menguando ¿Veis? Se va haciendo Pequeñito Pequeñito Está soltando Toda esa agüita Hacerlo un poquito Más rápido ¿Vale? Que no vaya a evaporar No tengáis que estar Todo el rato Añadiendo caldo Que yo no he añadido En ningún momento De momento ¿Veis? Lo que hago Es con una tapita Lo he ido tapando Y que vaya sudando Ahí Va soltando otra vez Todo el vapor Todo el vapor Que evapora Va sudando ahí Y ya Entonces va regando De su propio jugo El sofrito ¿Veis? El vapor Va soltando otra vez Va bajando otra vez Y así lo vamos Añadiendo Esto ha cogido Un olor doradito Muy bueno Lo podría dejar más Que se oscureciera mucho más Entonces eso Nos daría también Un color Tostadito Después al arroz ¿Vale? Que es ese color Que va a quedar Como un arroz de montaña Un color oscuro Pero también lo voy a incorporar La ñora O un poquito de pimentón Eso oscurecerá también ¿Vale? Un poquito Entonces ahora Lo que voy a hacer aquí Es incorporarle Eso que os he dicho La ñora ¿Vale? Una cucharadita ¿Dónde está? Ahí bien Una buena cucharada Mira De pimento O pimentón Le echáis pimentón Igual Una cucharadita ¿Vale? Esto lo dejamos aquí un momento Y vamos a rehogarlo ¿Veis? Lo rehogamos bien Mezclamos Y ahora aquí Vamos a añadir El tomate Que teníamos rallado Y ahora Antes de que se los queme La ñora O el pimentón ¿Veis? Dos tomate grandes rallado Y ahora Cocinaremos Con una pizca de sal Recordad lo que he dicho En varias recetas Si no es tomate De conserva Que no tiene conservante Y nada No es necesario Como mucha gente dice No echas azúcar No No lo echo azúcar Tomate natural No tiene esa acidez Que tiene una lata Sobre todo Tomates maduros Entonces solo con un poquito De sal y pimienta O solo sal Ya se irá cocinando Ahora tenemos que hacer Que suelte toda el agua Y se cocine Bueno mirad A este sofrito Que ya tenemos reducido Vamos a añadirle un poquito de tomillo Un poquito de tomillo Que nos dé ese sabor a montaña Un poquito de romero Si queréis también podéis echar unas cebras O unas ramitas frescas Y después se las apartáis ¿Vale? Un poquito de la pimienta Y ahora aquí Le agarramos un poquito Y le voy a echar El vino blanco Bueno Primero vamos a echar las setas Va Las terminamos de dorar un poquito Mirad ¿Veis? A ver la saltea un poquito Mirad Juguito Ese Ese le va a ir espectacular Todo el jugo Todo el sabor de las setas Sangriento Aquí tenemos robillones Y tenemos seps Que nos han traído ¿Vale? Pero podéis hacerlo Con cualquier tipo de seta Unas trompetas Y otra clase de setas Que queráis Todo lo que queráis También venden en el mercado En los super veréis Con los surtidos de setas Que también podéis usar Hay setas deshidratadas Que las podéis dejar dos horas En remojo en agua ¿Vale? Y después utilizarlas Setas congeladas Setas en conserva Todo tipo de setas Como si queréis Solo con unos champiñones También le va Ahora lo mejor es esto Las setitas recién cogidas De la montaña Vamos a subir el fuego Y ahora le vamos a echar aquí Un vasito de vino blanco Para que las setas cojas Todo el sabor Del sofritito Y vayan soltando también Su juguito Y noten que ese sabor también Que nos gusta Voy a añadir el vasilo de vino blanco Voy a añadir el vasilo de vino blanco Y esto es un juguito que tenía el plato Y esto ahora fuego fuerte Vamos a hacer que evapore todo el alcohol Voy a poner a calentar un poquito más el caldo Para que esté chuchu Cuando lo echemos No corte la cocción Y así no para la cocción Y seguiré haciendo chuchu A la vez que incorporamos Y entonces tenemos Sus 17-18 minutitos Al arroz ¿Vale? Ahora cuando reduzca el alcohol Y un poquito el caldo Vamos a echarle la carne Y regaremos un poquito Voy a echar La última vez que le voy a echar Un poquito de sal Voy a ir recogiendo Recordad Si no queréis echarle Llora Ni pimento choricero Un poquito de pimentón dulce Una muy buena cucharadita Pum pum Y hace la misma función Repito Yo lo uso Porque lo tengo ahí Y hay que gastarlo Lo compré para varias recetas Y eso siempre da Muy buen sabor Entonces Según que recetas Lo utilizo bastante Bueno, ¿lo veis? Va evaporando El vino Es lo que queremos No quiero que se quede aquí Encharcado de vino Que después se va todo a vinacho Tiene que evaporar bien el alcohol Y reducir ese vino Si no, después sabrá Todo a vino vino Si no queréis echarle vino Tampoco pasa nada Yo se lo he echado Porque diga muy bien Las salsas Que permitía esos sabores ¿Veis? Eso frito Bueno, mirad El vino ha reducido ¿Veis? También lo tiene ya líquido Entonces ahora Aquí Vamos a rehogar El arroz Mirad Que hemos lavado bien Para quitarle Exceso de almidón Así Se nos quedará Más sueltecito ¿Vale? Mirad Vamos a unas pequeñas vueltas Mezclamos bien Y que absorba Todo el sabor De nuestro sofrito Ahora Recordad Tengo el fuego alto ¿Vale? Ahora Tengo todos estos líquidos Vayan cogiendo el calor Rápidamente Mirad Estuvando un poquito el arroz Vamos a ir añadiendo la carne Toda la carne que tenemos que cerrar Mirad Todos estos juguitos Para adentro Se ha saltado nuestra carne ¿Veis? Hala Esto va a estar Para chuparse los dedos Ahora que está bien ¿Veis? ¿Dónde vas? Ahora adentro Y ahora Que tenemos ya Caldito también Calentito Vamos a ir incorporando Recordad Hemos echado Cuatro datos de agua O sea de arroz ¿Vale? Ahora Vamos a añadir Ocho de caldo Uno Dos Dos Y ahora veis como chuchu Que no se baja El calor Tres Cuatro Cinco Seis Seis Siete Y ocho Y un poquito más Como os he dicho Ocho y un poquito más Echa nueve Venga Y medio Este el otro medio Diez ¿Vale? Y lo dejamos ahí Vamos a apagar este fuego Y el caldo Voy a darle un pequeño Semerito Veréis que no le he incorporado Eh Colorante Es un arroz de montaña Lo que quiero Lo que quería es que se pusiera Un poquito oscuro En teoría Vi un vídeo Que con el sofrito así Oscurito Ya tendría con ese oscuro Pero bueno Pillar un colorcito marrón Que es lo que queremos Con todo el sabor De las setas Y de nuestra carne Que va a estar esto Espectacular ¿Veis? Ahora ya Vamos a darles Unos meneitos ahí Así de vez en cuando ¿Vale? Uno más Y vamos a dejarlo Ahora echaremos unos 18 minutos Que se haga el arroz Y fuera Mirad Y lo voy a poner aquí Unos 17-18 minutitos Y lo vamos controlando Y después lo dejaremos reposar Y tenemos un arroz montañé Vamos De Para chuparse los dedos De momento ya hay una pinta Impresionante ¿Lo veis? Mirad Mirad el arrocito Que pintón está teniendo ya Con todas las setitas Que van regando Esto le quedan 5 minutitos Y lo dejaremos reposar ¿Vale? Pues se le está secando Y ahí Un poquito de arroz Que todavía está aquí entero Entonces esto Le voy a echar un poquito más De caldo de agua ¿Vale? Aquí se ve el fuego Que le había bajado un poco ¿Vale? Y vamos a dejarlo un poquito más Mirad que cuando esté Lo dejamos reposar Que a ragar Que a ragar Bueno mirad Al final lo he tenido Esto 20 minutitos Porque como a mí el fuego ¿Veis? No me ocupa toda Toda la sartén Que está tan grande Pues ahí hubo algunos Trozos de arroz aquí Que se me quedaban Un poco enteros ¿Vale? Entonces he tenido que añadirle Un vasito más de agua Porque hoy como vamos a comer Bastantes Pues se te va a estar grande Ahora ya esto Apago el fuego Y mirad Y lo vamos a dejar reposar 5 minutitos Lo que vamos a hacer es taparlo Con papel de periódico O como yo en este caso A ver de plata Que termine de chuparse Todos los juguitos que queda Que se quede ahí tapado Y que repose ¿Vale? Dejamos 5 minutitos Y entonces lo emplanaremos ¿Vale? Para que termine de hacerse bien Aquí el arroz Vamos a sacarlo De aquí del fuego Y listo Bueno, mirad Ya le he quitado La tapita Lo dejo reposar Y esto está ahora Para chupárselo Veo Mirad, mirad Un arrocito Con el socarrat De quien le guste Trocita de panceta De conejo ¿Me hubiera gustado Que quedara más oscurito? Sí Pero bueno Vamos, yo creo que Echándole vino tinto En vez de vino blanco Pero mirad Que colorcito Vamos a emplanar Un platito Y a ver Bueno, mirad Hoy vamos a coger Un platito oscurito Venga Vamos a echar aquí Una buena ración Mirad ahí Con las setitas Uy Eso que hay La burifarra La panceta Con las costillas Y el El secreto Vale Vamos a ponerle aquí Unas setas por encima Para fotito Bueno Es que os parece La ronceta Montañés Esto va a estar tremendo Ya huele A las hierbas Uff Bueno Aquí tenemos Nuestro patito Plato Montañés Un arroz Montañés Mirad Ahí con los Robillones La seta Panceta Conejo Por aquí tenemos Costillas El secreto La salchicha Urifarra Un arrocito Que va a estar Esto tremendo Un arroz Que dedico A nuestros amigos Pedro y Maite Que son los que nos han conseguido Nos han traído Estas setitas Con las que hemos hecho Hoy un platito Exquisito Va por ellos Y aquí tenemos Hoy nuestro platito De arroz Montañés Que no ha salido Esquisito Esquisito Gracias a Nuestros amigos Pedro y Maite Que nos trajeron Estas setas Que fueron a buscar La semana pasada Y las compartieron Con nosotros Hemos hecho un platito Hoy Divino Venga Espero que os guste Tengo que ver Hemos hecho un platito Venga